Los auténticos de la Guaracha, retumbando el nuevo, queda con ustedes, DJ GES, DJ GES. La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama la pensatilidad. Los auténticos de la Guaracha, retumbando el nuevo, queda con ustedes, DJ GES. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres.